Bueno, y en otro tema, productores iniciaron ya la siembra de habichuelas en el Valle de San Juan gracias al aporte de 10.000 quintales de semillas por parte del gobierno. Miguel Ángel Geraldo nos trae los detalles. El Ministerio de Agricultura inició la entrega de semillas de habichuelas a productores agrícolas del Valle de San Juan, con la cual se inició oficialmente la siembra otoño e invierno. Un total de 10.000 quintales de la leguminosa comenzaron a ser entregados a los productores agrícolas con los cuales se pretende sembrar más de 160.000 tareas de tierras. Estamos preparando unas 92.000 tareas de tierra totalmente gratuitas para todos los productores, sin pagar un centavo. Eso significa que inicialmente le estamos dando un aporte a la producción por preparación de tierra de más de 45 millones. Y por la adquisición de la semilla, que es una semilla subsidiada, también inicialmente le estamos dando un apoyo a la producción por alrededor de 18 millones de pesos. Las autoridades del Ministerio de Agricultura ponderaron el esfuerzo que hace el gobierno dominicano para reforzar el trabajo que realizan los hombres del campo, significando que con la liberación de las semillas, sumado a las más de 90.000 tareas que fueron previamente roturadas por el Estado, invierte más de 120 millones de pesos en beneficio de los productores del Valle. El señor Presidente de la República ha dispuesto una ayuda como mucho antes, no se daba, a los productores del Valle de San Juan. Se comenzó a preparar los terrenos con tiempo, tal como dijo el director regional. Y le prometemos y le garantizamos a las autoridades que estas semillas que hoy se están liberando, llegarán a las manos reales que deben llegar a los pequeños y medianos productores y que les daremos el mejor uso. Los productores agradecieron la iniciativa del Ministerio de Agricultura de volver a retomar la entrega de semillas. Nosotros realmente estamos aplaudiendo el apoyo del señor Presidente de la República, encabezado por el Ministro de Agricultura, Ángel Esteve, que han venido apoyando en cuanto a la preparación del terreno y en cuanto a un aporte a las semillas. Pero todo no fue color de rosa, ya que productores del Valle demandaron que se otorguen verdaderas oportunidades a través del Banco Agrícola, ya que se necesita de un amplio pliego de requisitos para poder accesar a los préstamos. Pero de qué le va a la agricultura a hacerle una economía a los productores si el Banco Agrícola está mandando a los productores a los usureros, porque no quiere prestarle a los productores. Están acabando con nosotros los agricultores, el Banco Agrícola no nos aprieta, entonces es difícil para el que no tiene cómo sembrar la tierra, un poco difícil. La actividad fue realizada en los almacenes de la Regional de Agricultura, ubicado en el kilómetro 11 de la carretera San Juan-Azua, y fue encabezada por autoridades del Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola. Este año los productores agrícolas de este valle aseguran que 160.000 tareas serán sembradas de la leguminosa. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.